muy buena gente bienvenido a otro episodio más de god on fucking world si vamos a resumir gente el niño se novia puerto malo entonces fuimos donde freya la diosa freya para que nos ayudara entonces ella nos dijo que teníamos que ir a buscar un ingrediente para poder ayudarlo un ingrediente para hacer algo mágico entonces nos dijo que el hacha que al lugar donde tenemos que ir el hacha no nos funcionaría tenemos que buscar algo que nos ayuda ya o sea el arma entonces resulta que él tiene que ir a desenterrar las espadas del caos entonces esto es lo que vamos a buscar para poder hacerle frente a los enemigos a donde vamos gente esa es la cara de un hombre preocupado señores verdad él no quiere no quería no quiere volver a su pasado no quiere desenterrar no quería desenterrar su pasado pero va a tener que volver a hacer yo creo que voy a subir una segunda serie pero con la dificultad más porque en verdad me gusta el juego el juego es completamente disfrutable las ejecuciones hay un número de combinaciones en lo que es el combate que yo no la estoy usando estoy simplemente con lo y la flecha del niño y la flecha del niño sal de mi cabeza ah todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca le he dado el uso apropiado que lleva esa capturadora. Porque esa capturadora depende mucho de la computadora para grabar. O sea que yo me he ido dando cuenta a la mala de eso. A base de ensayo, error, ensayo, error. Ya, lo loco. Primero dime, hola. Mete esa espada por la boca. Vamos a buscar que esté más lejos del expediente. No, creo que el pata es separado. ¡Vamos, hermano! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Por la espalda! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Estamos por abajo helado! ¡Vamos, hermano! Pues sí, he ido probando con la capturadora Porque en verdad es un poquito más complicado Me he dado cuenta que una capturadora Se puede ver afectada Hasta por el disco duro Cuando se van a grabar a partir Si el disco duro no es lo suficientemente bueno O suficientemente saludable Se ve afectada la grabación Se ve entrecortada Y también Me he dado cuenta que Hay que saber manejar el Big Ray El Big Ray es la calidad que va a tener el video Hay que saber manejarlo también Porque hay veces que si le pongo un Big Ray muy alto Y el procesador El procesador Dependiendo de qué tú elijas Que eliges grabar con el procesador O eliges grabar con la tarjeta de video Se ven afectada Entonces es un sinnúmero de cosas Que hay que Hay que saberla Todo eso yo me he dado cuenta A base de ensayo y error En ensayo y error Prácticamente uno graba Uno graba De alta calidad Y le va disminuyendo Para poder subirla a YouTube O sea Tú graba Por ejemplo Tú grabas en una calidad Óptima Luego el video Tú lo renderizas Con un software de edición Y baja la calidad Y entonces cuando lo subes a YouTube YouTube vuelve y te baja la calidad O sea Es así como se Se hace en un gameplay Tú podrías subirle La calidad en el programa de edición Pero no tiene ningún sentido Porque si el archivo original No fue grabado En base a esa calidad Al final No se notaría mucho Pues aquí tenemos Las espadas del caos Él prometió que no La volvería a usar Pero la situación Lo amerita Precioso Precioso No puedes esconderte Espartano Por la distancia que quieras Entre tú y la verdad Si gustas Eso no cambiará nada Tienes que ser todo lo que no eres Un maestro Un esposo Un padre Pero hay una verdad inevitable De la que nunca escaparás Parás No puedes cambiar Siempre vas a ser Un monstruo Lo sé Pero ya no soy tu monstruo Uy Uy Muy bien Veamos lo que sea Cuidado detrás de ti Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo ¡Gracias! ¡Gracias! Miren los que hablan en movimiento aquí esta ¡Cuidado! ¡Está bueno! Sí, esas espadas servirán de maravilla en Helheim. Ahora, creo que veo una puerta al reino entre reinos por ahí. Nada más y nada menos que en tu jardín. Toma el atajo de vuelta al templo de viaje entre reinos y desde ahí partiremos a Helheim. Vamos a darle. ¿Dónde está esa mierda? ¿Dónde? Aquí está. Ahora se puede intercalar entre la llave y entre las espadas. Tenemos que ir. Si no me equivoco. ¿Dónde es que te van a llegar? Ok, aquí. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Este Valhalla está dentro de Hel? Oh, no, no Valhalla es parte de Asgard Solo los dignos entran en él Los guerreros que murieron en combate glorioso Hel es para aquellos que murieron en deshonor ¿Criminales? Sí Y los que murieron por enfermedad, accidentes, edad Es deshonroso envejecer Pues, supongo que nunca es tarde para salir a luchar Según la mitología de los nórdicos Para llegar a su paraíso Tiene que ser luchando Caído en batalla Ese ascenso nos lleva a la salida Alcancémoslo Al ascenso Alcancémos 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 Dale para abajo Alcancémoslo Alcancémos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, recuerdo! ¡Hay como una costita! ¡Eso me lo va a dejar! Esto que él va dejando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Se nota siendo como Personal, como diciendo No es personal No es personal Tengo el corazón No necesito nada más Ya estás, pero mejor no te tardes aquí Kratos ¿Zeus? ¿Zeus? Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso explica mucho ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí ¿Oíste? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible Tan solo es una ilusión Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo Esa cerradura necesita un soplo de viento de Hel para abrirse Esa es un botón de diablo Vamos por aquí No debería estar aquí Hace frío Rápido, dame tus espadas ¿Por qué? Ya te había dicho que te iba a ayudar ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgard Vuelve en un momento ¿Crees? ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? ¡Mira! Ya están listas para los vientos de Hel Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas Ahí como que no supieron qué Ahora apunta a esa trampa de viento con tus espadas ¡Ese sabote es Jesús! Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cuando quieras Así que de nada y adiós A veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro Llevamos fuera mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Asi! ¡Cuidado! Tal vez ya no lo necesito Lo siento, hermano Sigo dándole vueltas a lo de antes Zeus era tu padre Ahora no Debemos concentrarnos en salir de él Sobre eso no puedo discutir Me limitaré a rumiar este pequeño contratiempo en silencio Pues parece que sí lo deseo Sobre eso no Por la espalda Detrás de ti, tirado Detrás de ti, hermano ¡Vamos! 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 vamos a meterlo a ese momento ay que frota vamos a equipar de una vez perfecto vamos de aqui a llevar ese corazon me tengo que estar jodiendo con esta mano creo que no y no me van a dejar irme tranquilo parece voy a seguir adelante me he obligado a pelear con este teme en banda teme en banda espero que esa puerta se abra porque si no se abre la macheta completa no se abre vaya mierda se tiene que pelear con un puerto tigre cuidado a la izquierda o la que corriendo aqui murio no se abre no se abre que me quilla com esa no cabe no 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 Vamos a llevar el corazón Muévete, gato Lo lograste Mejor regresemos a casa con tu hijo No deberíamos demorarnos Volvamos directos a Midgard con ese corazón Me lo dice o me lo pregunta Voy para allá Llevamos casi una hora de grabación Volvamos como Ok Midgard es el centro Pulsa R Tu padre Era Zeus Por fin lo entiendo Estoy colgando de la cintura Del maldito fantasma de Esparta No me llames así No me malinterpretes hermano Por lo que escuché El Olimpo se lo merecía Pero aún así Es mucho para asimilar Sabía que odiabas a los dioses Pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos ¿Verdad? No puedes decirle nada al niño No puede enterarse Tonterías hermano Con el debido respeto Tonterías Tiene que saberlo Nunca estará completo sin la verdad Mira Lo entiendo Odias a los dioses A todos Y no es casualidad Que eso te incluya a ti Y también incluya a tu hijo ¿No lo ves? Él lo siente No puede evitar ser lo que es No puede empezar a evitarlo Porque no se lo has dicho Todo está conectado Tú No le digas nada Muy bien Lo que él le tiene Lo que él le tiene miedo es Oye ¿Recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré O quizá lo arruiné Usemos eso ¡Lo sé! Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de Hell E hice que no fuera en un solo sentido Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí Si es que no lo arruiné Y lo llevamos con Freya Esa es una idea hermano Tal vez haya obstáculos que deberás sortear Pero no lograrás Solo ve hermano Tenemos que ir aquí Caballeros Ustedes sí que saben lo que hacen Pues sí Estaba diciendo que el gran temor de Krato Es que su hijo se dé cuenta De que él tuvo que matar a su padre Y que En verdad Él lo odiaba Por lo que Por lo que le hizo Y esa es la parte Que él no quiere que el hijo sepa Él tampoco se llevaba bien con su padre Vaya Esto no está bien Pero se acerca Dijo que habría obstáculos Hay que apurarse Espera por aquí Freya Te traigo el corazón del diablo El corazón Lo tienes Sí Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero para curarlo Debe conocer la verdad De lo que es Sí No es tan sencillo Ayúdame a levantarlo Ese corazón Y pelear con Satanás Era para bajarle la fiebre Oye Por metarle un asistomenofén Te conté que yo también Tengo un hijo Ha pasado Muchísimo Desde la última vez que lo vi Sí, lo conocemos bien Cuando nació Las runas Predijeron una muerte innecesaria La criatura en mis brazos Era tan Pequeña Tan indefensa Supe que debía hacer Lo que fuera Para protegerlo Sin importar el sacrificio Claro que todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas el mismo error Ten fe en él Sé que la verdad No es simple Pero nada lo es Hablando de hijos Es una maldición El niño está maldito No te vayas sin mí No lo haré Ya estoy mejor Eso veo Puede viajar así Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Asegúrate de que así sea Ah pues cree como que lo hace voluntariamente Eso es La sangre espaltana Corriendo por la Por las venas de ese niño Que apocrato no sabe decir Ni gracias Freya Nunca olvidaré esto Buena misión cumplida Niño restaurado Mi padre hizo el trabajo duro Deberías quedarte y descansar Ya hiciste suficiente Gracias 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 Gracias